Soy el coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, Alejandro José Martínez Velázquez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Satruc. ¿Qué es lo que están haciendo hoy acá? El día de hoy pues estamos dando inicio a una maratón, a la 11 maratón, esto pues con el fin de apoyar a las personas que adolecen de la enfermedad del cáncer. ¿Cuánto está participando y quién es? Bueno, en realidad son todas las unidades militares que se encuentran en el departamento de Colón, asimismo pues toda la ciudadanía ha sido invitada y por ello contamos con parte de la población aquí. ¿Hay premios a los ganadores? Sí, hay premios para todas, hay varias categorías, tanto masculinas como femeninas y premios a los primeros, segundos y terceros lugares. ¿Esto motiva y de una manera u otra sirve para que la prevención contra el cáncer? Sin duda, sin duda alguna es una motivación, verdad, porque se corre con un objetivo y así como bien usted lo dice, nuestro objetivo principal es beneficiar a las personas que padecen de esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.